Hola chicos, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos Y siento que llevo tiempito sin hacer este tipo de videos, así que el día de hoy se los traigo Porque me estuvieron llegando algunas cositas nuevas de Colourpop que quiero probar con ustedes Y también me di a la tarea de ir a Ulta a comprar lo nuevo que ha salido Por supuesto de productos económicos o productos de farmacia Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir en un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y chicos, el día de hoy es miércoles Mañana me estoy yendo para Miami porque voy a estar yendo, voy a estar asistiendo al YouTube Space Una fiesta que hay, así que estoy súper emocionada y súper feliz de que ya no estoy tan enferma, tan congestionada Y menos mal chicos porque si no la iba a pasar mal Pero bueno, como les decía, hay algunas cositas que me enviaron y otras cositas que yo estuve comprando Por supuesto en Ulta, mi tienda favorita Porque siempre hay descuento, me estuve ahorrando 6 dólares con 50 Porque siempre tengo un cuponcito de que si compras 15 dólares te rebajan 3.50 más Tenía 100 puntos que son 3 dólares menos Y estuve comprando este delineador líquido No es nuevo, lo estuve comprando porque saben que me súper encantó ese lápiz Así que si se recuerdan cuando estuve haciendo el videíto de Halloween Estuve casi que acabando mi lápiz y me estuve comprando otro para poder llevármelo Pero de base vamos a estar utilizando este Que es la nueva base que acaba de sacar Lluvia's Place Pero este es un formato stick Yo no soy muy amante de utilizar bases en formato stick Pero sí me gustaría ver cómo funciona, qué tal esta base Y lo estuve comprando en la tonalidad Manila Espero y sea de mi tono Algo que me gusta es que Lluvia's Place es una marca económica Pero cuando vas para Ulta Ellos tienen los muestrarios para que los pruebes y todo eso Al igual que Colourpop y eso es un super plus Eso es lo que pasa cuando uno compra productos de drugstore Uno siempre dice, ah yo creo que este es mi base Pero en el momento que te lo colocas no lo es Entonces yo estuve probando este No encontré la tonalidad perfecta Pero siento que este podría ser de mis tonos Y el empaque así como cualquier base en formato stick Solo que es naranja y dice Lluvia's Place Por lo general las bases que son de formato stick Son más que todo para pieles mixtas o pieles secas Pero no tanto para piel grasa Me supongo que este lo sacaron Puede ser precisamente para esas personas de combinación o piel seca Ya que la primera base es totalmente seca Para personas de piel grasa Que por cierto es una base bastante buena Pero eso sí muy pesada No me gustó mucho pero sí es buena para pieles grasas Y de muy buena cobertura Vuelvo y les repito Vamos a utilizar la tonalidad Manila No les presento ningún tipo de primer Porque no tengo O sea no encontré primer nuevo que yo diga para probar Y miren este es algo que no me gusta Como la sensación que da Cuando uno se coloca estos stick No sé se siente como bastante raro Pero yo colocándome los chicos aquí Les puedo decir que este se ve que va a tener una súper cobertura Y como pueden ver medio latiné con la tonalidad Se ve que tiene un subtono un poco amarillo Vamos a pasar a difuminarlo Me hubiese gustado probar la nueva esponjita que sacó Colourpop Pero lamentablemente Ulta no lo tenían Y no lo pude comprar Y no sé por qué cuando me enviaron las bases No me enviaron la esponjita Porque ellos sacaron la esponjita justamente cuando sacaron la base Por eso no pude comprar la esponjita de Colourpop Porque como les digo Ulta no lo tenía Les puedo decir que la base no la siento totalmente alta Por lo menos para las personas que no tienen imperfecciones Puede que este sí sea una base de cobertura alta Pero para mí que por lo general tengo imperfecciones en esta zona Entonces pudiese decir que es una cobertura media a alta Que se puede construir Voy a colocar solamente un poquito en las zonas Donde tengo mis imperfecciones Para cubrirlo un poquito mejor Y chicos la tonalidad creo que la tiene bastante, bastante bien Por lo que les digo que ellos tienen el counter ahí para probar sus productos Y bueno ahí está ya la base Les puedo decir que la base se siente súper hiper cómoda en el rostro No se siente para nada acartonado Se siente bastante cómodo, bastante ligerito Por eso es que les digo que por lo general los formatos stick son más para personas de piel seca Porque como es bastante cremosito, no líquido Es perfecto como para mantener tu rostro no tan reseco Me gustó bastante esta base No pensé que me fuese a gustar Porque como les digo no soy muy amante de base de formato stick Creo que más que todo por la sensación en el momento de colocármelo Pero este me agradó De corrector chicos el día de hoy vamos a estar probando el que me mandó Colourpop No puedo esperar para probarlo Porque ya saben lo mucho que me encantó su hidratante con color Y como les decía me pareció muy raro que ellos no me enviaron la esponjita con las bases Porque en el día de hoy sí me estuvieron enviando la esponjita para difuminar el corrector Que por supuesto vamos a estar utilizando Y aquí están todos los correctores que ellos me estuvieron enviando Me estuvieron enviando todas las tonalidades Y hay 30 tonalidades por el cual escoger Esto es algo que me encanta de Colourpop Que siempre sacan variedades Y todo es súper económico La verdad creo que aparte de Wet n Wild Colourpop es uno de mis productos de farmacia favoritos Vamos a ver por qué tonalidad me iría yo Yo siento que yo me iría por esta tonalidad Que es la Light 45 Warm Ok estoy viendo que aquí tienen si es Light Medium También te dice que si es Warm Que si es Neutral Que si es Cool Yo me iría por la Warm Que sería este Este Medium 90 Warm También pudiese utilizarlo Pero yo por lo general me gusta Que el corrector se me vea más clarito que mi base Por eso muchas personas siempre me dicen Carol te pones la base demasiado blanca En realidad no es que me pongo la base demasiado blanca Es que el corrector es demasiado blanco Entonces estoy entre estos dos que pudiese utilizar Pero saben que vamos a irnos por este Que es el Medium 90 Warm Y el empaque se mira algo así Muy bonito Nuevamente la misma marca de su hidratante con color Que es el Colourpop Pretty Fresh Yaluronic Creamy Concealer Este va a ser un corrector que no va a ser reseco Por solamente leer que tiene Yaluronic Podemos saber que va a hidratar Y oh my god me fascina Déjenme leer a ver si esto es de cobertura alta Sí aquí dice que es de cobertura alta Que te va a dar una definición natural Y que te va a iluminar de una vez Que tiene Yaluronic Acid Y que no sé si ya les dije que dice que va a durar todo el día Y que tiene 30 tonalidades disponibles Por cierto este tiene un precio de... Se los debo el precio porque no me lo dice Pero a veces yo en la cajita de información les voy a estar dejando los links De todos los productos que estamos utilizando el día de hoy Vamos a pasar a probar el corrector Uff lo veo un tantito oscuro chicos ¿Saben qué? No me voy a ir por este Lo veo un tantito oscuro Déjenme irme por el que les había dicho anteriormente Porque miren si ustedes ven Este es prácticamente el color de mi piel Y por lo general los correctores Deberíamos utilizarlo una tonalidad Más clara que el tono de la piel Entonces sí voy a irme por esta tonalidad Que es la Light 50 Warm Ok este sí se ve muchísimo mejor El otro está súper oscuro Imagínense Este tampoco es tan claro No me imagino cómo hubiese sido el otro Un poquito por acá Un poquito por acá En el tabique de la nariz Y un poquito por la frente Y por supuesto vamos a pasar a difuminarlo Con la esponjita que me llegó Que al mojarlo este creció bastantito Y les puedo decir De una que esta esponjita Me gusta Me gusta el tamaño No es muy pequeño Pero tampoco es muy grande Porque el de Real Technique Es bastante pequeño Y también el de la Beauty Blender Es súper súper pequeñito Pero este es como el tamaño Perfecto Y está bastante suavecito chicos Wow Yo estoy segura Que la esponjita Hubiese funcionado Igual De la misma manera Creo que la voy a estar comprando Y la vamos a estar probando juntos Y algo que estoy viendo Es que No se absorbe mucho El producto Porque todavía lo veo Ahí Ya hay esponjitas Que se absorben Totalmente El producto Y como les digo Miren No es tan chiquito Ahí está la diferencia De los dos Es chiquito Pero no tan chiquitito Les doy un ejemplo Aquí tengo el de Real Technique Miren lo chiquitito Que esto es demasiado chiquitito E incómodo Utilizar para difuminarlo Personalmente no me gusta Obviamente este crece un poquito Pero este Como les digo chicos Es el tamaño Perfecto Y algo que me gusta Es que No es una esponjita Que rebota mucho Es perfecta Odio chicos Las esponjitas Que tú le haces Rebotan Y rebotan Y rebotan No para nada Pero vamos a Lo de el corrector Ahí pueden ver El corrector La tonalidad Creo que está perfecta No está ni muy blanca Pero tampoco Tan oscura Y de una vez Les puedo decir Que sí es un corrector Que es de cobertura alta No extremadamente alta Como la Sheetay Pero sí es un corrector De cobertura alta Y de una vez Puedo notar Que no se me meten En mis líneas Porque como es un corrector Que hidrata Está buenísimo Lo puedo comparar Bastante con El corrector De Too Faced Pero claro Que este es La mitad De lo que vale El de Too Faced Obviamente El de Too Faced Trae un poquito Más que este Pero de todos modos Está buenísimo Y como les digo Lo comparo muchísimo Con el de Too Faced Y bueno chicos Ya tengo las cejas Hechas Como no estoy comprando Un producto De farmacia nuevo Pues me lo estuve Ya haciendo Pero vamos ahorita A pasar a utilizar Estos productitos Que me estuvo enviando Rimmel London Que son unos stick Para hacerse contorno Y también para iluminar Si no me equivoco Creo que sí Sí es un iluminador Y un contorno Entonces vamos a pasar A probarlo Yo me voy a ir Por la tonalidad Dark No sé Dónde puse La tonalidad Medium Que es la que Yo debería utilizar Lo agarré Y lo puse En algún lado Pero no lo encuentro Chicos Entonces Vamos a irnos Por esta tonalidad Dark Para probarlo Porque no Y lo que voy a hacer Es agarrar Esta brochita Y colocarme Un poco del producto No me lo voy a estar Colocando directo Y bueno Ahí lo pueden ver Es bastante sutil Bastante bonito Chicos Incluso Esta es la tonalidad Dark Como les digo Pero siento que se me ve Bastante Bastante Bien Y ya saben que siempre Llegándolo hacia arriba Voy a colocarnos un poquito Por la frente Sin agarrar producto Estoy solamente colocando Lo que me sobró De lo que agarré Vamos a pasar A sellar esto Y para sellarlo Vamos a estar utilizando Este polvito De Covergirl Que es la True Blend Minerals Y ellos me estuvieron Mandando uno En la tonalidad Banana Y uno En la tonalidad Translucida Me acuerdo Cuando estuvo de moda Utilizar los Banana Powder Yo nunca fui De utilizar los Banana Powder No sé No me gusta Siempre prefiero irme Por mi tonalidad Translucida Y este es el que vamos a probar Que por cierto chicos No es nuevo para mí O sea Si es nuevo para mí Pero ya lo estuve Utilizando Y les puedo decir Chicos Que me ha Súper Pero Súper encantado Me controla La grasa Increíblemente Se lo juro Chicos Esto está Buenísimo Está como El polvito De Laura Mercier Obviamente Este es Un cuarto De lo que vale El de Laura Mercier Pero está Demasiado bueno Lo único Es que sí Es un polvito Que es un poquito Grueso Pero está De infarto Se los recomiendo Al 100 Chicos Y como siempre saben Voy a estar colocándolo Donde coloqué El corrector Ya saben Que yo no soy mucho De hacerme El Baking Y lo demás Que me sobra Chicos Lo llevo En el resto Del rostro No me coloco Mucho Por lo que les digo Que es un poquito Pesado Pero es Buenísimo Vamos ya A pasar A los ojos Chicos Ya tengo Lo que es Mi rubor Mi iluminador Y de iluminador Estoy utilizando Este de Elf Que sé que muchos Me preguntaron En el videito De Wish Que cuál era Porque iluminaba De aquí a la China Y es este de Elf Que lo estoy probando Con ustedes Cuando hice el videito De probando Productos De Elf Esta cajita De Colourpop Me estuvo llegando El día de ayer Y les pregunté A ustedes Si les gustaría Que lo probara Muchos me dijeron Que sí Pero no quería hacer Como un video Exclusivo Exclusivo Porque no hay mucho Que probar Solamente Me estuvieron enviando Lo que son Estas sombras Que ellos siempre Han tenido Creo que este También es Y por acá Nos estuvieron enviando La paleta Que vamos a estar Utilizando Y por acá Esto que está Aquí Que son Unos labiales Pero pasando A la paleta Me encanta El empaque Nuevamente Colourpop Siempre hace Empaques Súper bonitos Se ven que Le echan ganas Y aparte Hacen empaques Tan bonitos Para productos Tan económicos Y me agrada Como siempre La partecita Atrás Siempre tiene Sus nombres O los nombres De las sombras Y así se ve Esta paleta Que es Beady By Colourpop No estoy segura Que es Beady Así que En los comentarios No me vayan A matar Diciéndome Que investiga Antes de Hacer videos A veces Uno no le da tiempo Uno se siente aquí Y en el momento Que llegas A leer la cosa Es como que No sé qué es Y no te vas a poner A buscarlo Porque si no El video se va a hacer Kilométrico Pero bueno Beady By Colourpop El color Hermosísimo Rosadito Me encanta Nuevamente En la partecita de atrás Siempre ponen Los nombres De las sombras Al igual que En la partecita De adentro Y al abrirlo Esto se ve Algo así Unas tonalidades Bastantes neutras De esas Que yo amo Que disfruto Esta paleta Está muy bonita Y si llega a funcionar Bastante bien Lo más probable Es que me lo lleve Para Miami Conmigo Por las tonalidades Como siempre Colourpop Le pone espejito A sus paletas Unas que otras No tienen Pero por lo general Siempre lo tiene Entonces eso También es un super plus Porque es una paleta Económica Pero le ponen espejo Entonces esto Es algo que me encanta Y como les digo Las tonalidades Están divinas Así que como siempre Con la cámara Ya de cerca Vamos a pasar A jugar con esta paleta Vamos a empezar Con una tonalidad De transición Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Bubblelicious Y lo voy a estar colocando Con esta brochita De Colourpop Sobre la cuenca De mi ojo Agarramos nuevamente La primera brochita Y difuminamos Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Pop-in Para dar más Profundidad En la V Externa De el ojo Y llevando lo que sobre Hacia adentro También Sin afincar Mucho La brochita Cuando lo llevemos Hacia adentro Nuevamente Volvemos Con la primera brochita Y a difumin Vamos con el corrector De e.e.l.f. Ya saben Para limpiar la almendra De los ojos Y hacer el cut crease Porque hay unas tonalidades Chicos Con brillitos Que quiero utilizar Y que se vea Vamos a hacer esto Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Sweet Life Que está Chicos Demasiado bonito Puedo aplicarlo Con el dedo A ver Cómo se ve Con el dedo Primero Ustedes saben Que no me gusta Mucho aplicar Con el dedo Pero a veces Estas sombras Con glitter Ameritan hacerlo Porque se aplica Mejor Entonces vamos A ver Miren Qué Bonito Si en definitivo Este se hubiese aplicado Muchísimo mejor Con los dedos Y bueno Siempre hay que tener Un poquito De cuidado Con este tipo De sombras Porque siempre Tienen un poquito De fall out Vamos a agarrar La tonalidad Poppin Nuevamente Y lo que voy a hacer Es difuminar Esto Un poco Y como pueden ver Ahorita lo estoy colocando De una manera Diferente Como llevándolo Más hacia adentro Como pueden ver Se ve Diferente Como Cómo decirlo Diagonal La partecita abajo Nuevamente Llevo la tonalidad Poppin Que es la tonalidad Moradita Y medio La difumino Con la tonalidad Jelly Baby Un poquitico No soy mucha De difuminarlo Pero Vamos a hacerlo En esta ocasión Para el lagrimal Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Pop Que espero Y si sea Pop Como dice ellos Que por cierto En el momento Que lo estoy agarrando Se siente Bastante Diferente Es como Una cremita Entonces a lo mejor Tengo que colocarlo Con el dedo También Si este En definitivo Lo tengo que colocar También con el dedo Porque estaba tratando De agarrarlo Con una brochita Y no se agarraba Y como su nombre Lo dice Pop De verdad que si Es un Pop Aunque no muy fan De colocármelo Con los dedos Pero bueno Con los dedos Es que lo tuve Que hacer Para el arco De las cejas Voy a utilizar Mi iluminador Porque no hay Una sombrita Que le vaya Y con la brochita Difuminamos Para que no se vean Líneas marcadas Entre la sombra Y el iluminador Con una toallita Húmeda Voy a pasar A limpiarme Aquí un poquito Los bordes Por eso es que Me lo ven así A lo loco Pero era Porque quería Limpiarlo Ya me estoy haciendo Un delineado De ojos Chicos Pero vamos a pasar A colocarnos Estas pestañas Que estuve comprando En Wish Porque vi que venía Un montón Todas estas Que ustedes ven aquí A ver Siete creo Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Ocho Vienen ocho Y me costó Como dos dólares Algo así Entonces yo dije Vamos a probarlo Pero oh my god Aquí dicen que son Cinco de Y cuando yo las veo Se ven bastante Dramáticas Pero vamos a ver Cómo nos queda Así que Si son buenas Y vale la pena Pues las seguiría comprando Y chicos Así se ven Estas pestañas Que les puedo decir Están Extremadamente Exagerados Esto No creo Que sería algo Que yo vaya A utilizar Porque están Extremadamente Exagerados Puede que sí Lo utilice Para cuando haga Videos Y todo eso Aquí en la casa Pero fuera de la casa No lo creo Esto está Demasiado para mí Creo que yo me quedo Con las 3D Las 5D Ya es Muchísimo Pero si a ustedes Les gusta Pues no Son unas pestañas Que están para nada malas Y como les digo Vienen ocho Y me costó Como dos dólares En Wish Pero ya Para terminar Vamos a pasar A los labios Y para los labios Vamos a estar utilizando Estos labiales mates De Avon Y este es En la tonalidad Ambestious No sé Algo así Se pronuncia Y ustedes saben Que me encantan Estas tonalidades Nude Y como ya lo son Lo tenemos Un poquito llamativo Decidí irme Por esta tonalidad Pero por acá Tengo otras tonalidades Pero siento que Esta va a ser La mejor A la que le va a ir A este look Así que dejen Y me alivio Un poquito Los labios Miren el pigmento Que tiene Este labial Wow Y así se ve Este labial Chicos La tonalidad Está muy bonita Me fascina Y algo que les puedo decir Es que este labial No se siente Tan Incómodo En los labios Digo tan Porque si se siente Un poquito reseco Pero no Exageradamente reseco Como otros labiales Me gustó bastante Y tiene una Muy muy buena Cobertura Y bueno chicos Estos son todos Los productos Que me estuvieron Enviando Y unos que otros Que estuve comprando De farmacia Esto es algo Que siempre Se los he dicho Yo soy partidaria De que No porque sea Económico No va a ser Su trabajo Por lo general Pienso que Los productos Económicos Siempre salen Hasta mejor Que los productos Más costosos Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.